Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más Y bueno, he estado haciendo cosas por mi cuenta y tal, he hecho las misiones diarias como siempre Y... he hecho esto de aquí, no recuerdo como se llama, a ver A ver, esto he hecho, obtén flores de riqueza y tal, he estado gastando resina y he pillado las recompensas de esto Vale, ahora estoy a ver si termino con esto, pero lo que me interesa es ir a Liyue Me interesa ir a... al poblado este, es que no sé dónde está ni cómo se llama Es para poder mejorar armas todavía, necesito la tienda de recuerdos de Liyue, pero no sé dónde es eso Podríamos ir aquí y desbloquear puntos por aquí No, pero me interesa más ir aquí, que por cierto llevo varios capítulos intentando ir aquí y es que no llego O sea, siempre me voy para otro lado Así que vamos a ir aquí, de aquí a aquí y vamos a ver la llanura gil y esta Ir pillando cofres, ir pillando anemoculus, ir pillando un poco de todo Ahora mismo me interesa ir pillando puntos de teletransporte Hay que ir hacia allá, si no me equivoco Hemos dejado Mordat ya Aunque volveremos porque todavía hay cosas que explorar por ahí Y creo que también habrá alguna misión que otra Vale, me dice que cruce el puente Ahí tenemos un desafío o un punto de teletransporte, no sé lo que es Pero el puente, yo creo que nadando no llego Hombre, podría Claro, pero es que para llegar ahí Puedo llegar volando a lo mejor Pero no sé yo A ver, vamos a desbloquear esto Es un punto de teletransporte Vale, cinco protogemas ¿Cómo voy? He hecho cuatro tiradas Con lo que tenía ahorrado y tal Y bueno, me ha tocado mierda en las cuatro tiradas Tenemos setenta y cinco No sé yo si habrá para alguna tirada en este capítulo No creo Las diarias es que prefiero hacerlas yo por mi cuenta Vale, puedo pasar por abajo Puedo bordear perfectamente por aquí Sé que hay pelea ahí arriba Eh, mira, tenemos un Anemoculus de estos Creo que lo pillaré Sí, ¿por qué no? Vamos a pillarlo Esto es mejor pillarlo según lo ves Porque si no luego lo dejas Para abajo ¿Se muere al caer el agua? Sí, ¿no? Ese no ha caído al agua, el cabrón Vale, voy a pasar de ese Lo veo Está ahí arriba Vale, máscara dañada No sé si llego arriba ¿Se puede escalar esto? Está aquí arriba No sé si hay forma de escalarlo No veo Lo cual significa que no ¿Habrá alguna forma de reparar este puente o...? Ah, mira, está aquí A ver cómo lo cojo No puedo así, saltando, ¿no? Ah, sí Pues ahora, para mí Lo mismo este puente es así Y no se puede reparar directamente Es que yo recuerdo haber visto una misión De reparar el puente de no sé qué Bueno, he mandado a... Creo que Noel y a... No, Kaya A Beidou y a Noel, me parece A una expedición Y me fijé que podía... Según las horas que ponía En la expedición Me daban mejores cosas Claro, yo les estaba mandando Expediciones cortitas de dos horas Y me daban piedras de mierda Pero les he mandado ahora Por cristales de estos azules No, me he equivocado ¿Cuántos enemigos son? ¿Me dará tiempo? Son cuatro Tú, muere Ah, ya está, ya está Eh, un segundito Porque creo que tengo el Discord abierto Correcto, tengo el Discord abierto Y va a estar sonando Tengo muchos servidores y tal Y... Mira que los tengo silenciados Pero, joder Cofre sofisticado También he subido el rango de aventura Al 22 Estaba... Bueno Al 22 Acabo de subir al 22 Hace poco Sé que he reclamado el del 21 Pero el del 22 No me queda claro Si lo he reclamado Sí, pues está reclamado Vale, acabo de ver un cofre Por aquí de pasada He visto un cofre por aquí Creo que detrás de la piedra era Sí, ahí atrás Esto para mí Los vatos fácil Mira, otro cofre allí Filch ahora mismo Digamos que es la más potente En mi equipo Dos protogemillas Vale, estos son de hielo, ¿no? Entonces fuego, creo Coño Me congelan en el agua No me congeles Cuidado Vamos a matar a este Pequeño Me lo quito del medio Coño Le estoy dando, ¿eh? Joder, qué pesado con congelarme Le he matado, ¿no? Y tenemos un Anemoculus Por aquí Aquí está Pues no lo he visto antes Yo este ¿Vale? A ver hacia dónde Tenemos que ir Vamos a pillar esto ¿Hacia dónde tenemos que ir? No me quiero desviar Tenemos que ir hacia la izquierda Hacia allá Es que hay tanto por explorar Tanta cosa Pero me gustaría centrarme A ver, si veo un cofre Un Anemoculus Voy a ir a por él, ¿no? Pero me gustaría centrarme En lo que es En los puntos de teletransporte Porque ahora mismo Me corren prisa Quedan Creo que es un día, ¿no? Para el banner de 20 Quedan dos días Vale ¿Y cómo voy de tiradas? Vamos a ver Hoy es día 16 Sí, sí Esto es lo último Que me ha tocado Orbe esmeralda Orbe esmeralda Y hoja fría Y el cuento este El pejino también, ¿no? ¿Los he tirado todos A la misma hora? Correcto Estas son las últimas cuatro cosas Vale, vamos a ver Cuántas páginas hay Parece que está actualizado A ver 72 tiradas haría esto 72 74 Hasta las 90 Me aseguran Mierda, me he equivocado Me aseguran Uno de cinco estrellas Oye, investigar Paimon No es buen momento, tía Lo tendrá Lo tendrá Habría que pillar El poder Geo Con el otro Porque aquí seguramente Hay que hacer muchas cosas De Geo Mira que os reviento Todo muere A ver si lo tiro para atrás O sea, me encanta La última hostia Esa Cuando lo tiras Pum Oye, que no le he matado Ah, sí, sí Le he matado Esa hostia me encanta Vale, aquí yo creo Que necesito el poder Geo A ver que decía Paimon Parece que hay algo Escrito sobre el disco Pero la mayor parte Es ilegible Tal vez tiene un significado Especial Si uso el poder Geo Aquí Es que no me apetece Nada volver aquí Cambiarme el poder Y volver otra vez A ver, tenemos que ir Hacia la izquierda Esto ya lo veremos Tenemos que ir Hacia allá Ahora lo que me interesa Es ir pillando protogemas Ir explorando mapa Mira, ahí tenemos un punto Paso de esos enemigos Paso de ti también, eh Es muy pesado Qué lento corro, tío Este me va a estar persiguiendo Así que le voy a matar Buen mal gasto A ver, vamos a usar el ulti Y me lo quito rápido Que con el fuego le reviento Sois muy pesados, tío Muy pesados Ahora no Por aquí tenemos un punto Aquí está Punto de teletransporte Eh, cofre Vale, siguiente punto ¿Cuál es? Hay que ir hacia la izquierda Bueno, me interesa este Así que iré directo a este Así que todo el camino Para abajo Todo el camino por aquí A la izquierda Ahí tenemos Un bicho de estos Que quiere que lo siga A ver si se carga un poquito La energía Vale Vamos a seguir al bicho este Y luego Pues todo recto A ver, bicho Te sigo Llévame Hijo de puta Me ha dado una hostia El jabalí Pensé que no te atacaban Vale, me lleva aquí adelante Y tenemos un anemoculus Por aquí cerquita Vale, insignia geo Tal, tal Está por aquí No, un poquito más adelante Quiero probar una cosa A ver, esto Si le doy con el poder De anemo ¿Qué hace? Me abre una corriente Ah, que sirve para coger El geóculos ese Pues ni le había visto Que estaba ahí, ¿sabes? Vale, había que seguir El camino Por aquí Si no me equivoco Ahí tenemos otro anemoculus Así que hay que escalar ¿Llego si salto? Creo que sí, ¿no? Al menos que me tiren Malgastamos eso Otra cosa de estas A ver qué es Vamos, Bárbara Venga, Phil se encarga Te mueres ya, pesado Que te hago un Corea Y lo flipas A ver, investigar Me dice lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto ya lo haremos Habrá tiempo Eh, tenemos un anemoculus Por aquí Aquí está, es verdad El que había visto Vamos a esperar Que se cargue un poco Llego, ¿no? Su puta madre Muchas veces Al saltar Le doy a A volar, tío Y no vuela No, no Desde aquí arriba Cojo más altura No he llegado A lo mejor Si me tiro desde aquí O desde ahí arriba Hostia, un bichejo de estos Toma, Pati Un oso Eh No me deja subir Que el cabrón Y encima El oso no hace nada Pero déjame subir Puto bicho Si no subo No puedo pegarle Joder Es que estoy subiendo Y me dispara Mira, un cofre Cura la china Bárbara Mierda Me había apartado Pero bueno Esa se la comió bien Bueno, esa no Esa sí Se ha quedado tontado, ¿no? Que es mejor atacar así Porque ataco bastante más rápido Hombre, es verdad Que si lo dejo cargado El ataque es más potente Pero También es más lento Eh, 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 eh Cuanta violencia Te mato así Y ya está Dame cosas Dispositivo del caos Vale, vamos a pillarle El anemoculus este Y pillamos el punto de teletransporte Que hay allí Estaba por aquí Aquí estás Otro cofre ahí abajo Mi llama Ese cofre quiere que lo coja Espérate, Bárbara Cúrame a la china Cúrame a la china un poquito Anda Mierda No quería darle a él No le daba a nadie ahí Pero bueno Ahí hay otro cofre No, es un estatus lleno de cofres ¿No? ¿O qué cojones? Venga, quedas tú Muérete ya Es de agua Así que con Phil le reviento O si no es de agua Está mojado No sé Muere ya Cofre valioso Y a ver esto ¿Qué es? Eh, me da que voy a necesitar Amber A lo mejor Creo que no está Ni de expedición Ni nada Así que bien Ahora volveré Y pillar el punto O lo pillo ahora ¿No? Mejor Así no tengo que volver A ver Carga energía Ahí está Tenemos ulti con la china ¿Está muy alto esto? Un poquito Pero creo que llego Sí, llego, llego A ver Vamos a pillar el punto De teletransporte Que estaba por aquí Ahí está Perfecto Y esto A ver qué es Creo que se ha saltado Un poquito mal Pero bueno Llego Están que lua Necesito Amber Lo que pasa es que Puedo disparar Bueno A Amber O puedo usar el ulti Está bloqueado Están bloqueados No puedo activarlos Vale Esto Yo creo que Forma parte O tengo que activar esto ¿No? Sí Bueno Tarde para el ulti Entonces Vale, vale Tenemos que poner a Amber Vamos a ponerla momentáneamente Espero que no esté Despedición Creo que no Si no Sería una pequeña putada No, vale No está Despedición Siempre mando a Noel y a Beidou Porque son las que menos uso Vamos a quitarle a la china Un momento Y ponemos a Amber A ver No va por tiempo ¿No? O sí No me da tiempo Tampoco así Tengo que darle El ataque cargado Me parece a mí Que esto Con el ulti De la otra A ver Estoy contando Pero no sé Qué coño pasa Tenemos tres Cuatro Es imposible Que haya pasado El tiempo tan rápido Coño, más rápido No puedo hacerlo Puedo usar el ulti ¿No? Pero A ver así Eh, están todas No sé cómo Me caigo ¿Qué es esto? Pero esto está cerrado Palacio oculto De la fórmula Gizang No puedo pasar ¿No? O sí Dominio desbloqueable En rango de aventura 30 No puedo entrar Pero bueno Es un punto De teletransporte Vale Vamos a ir A otro punto Tenemos que ir A este Este es el que me interesa Que es Hacia atrás Y a la derecha O sea Para allá Y para allá Pues qué pena Que no haya podido Ver eso Amber Ha sido un placer Pero Te vas para la Pokeball Eh, logros Sigue el rastro De los inmortales Y desbloquea La puerta del dominio Vale Pues Amber Se vuelve a la Pokeball Es que Amber Es malísima Tío No hace una mierda De daño Y vamos a poner A la China Por supuesto A ver si puedo curar Un poquito A la China Con Bárbara Muy bien por aquí ¿No? Vamos a ver el mapa Sí Hay que ir un poquito Hacia la izquierda Para allá Con este Me van a dar Un logro De misiones De algo De estas En el manual Del aventurero Que también Me interesa Completarlas Porque es que Me dan 100 protogemas Y es una tiradilla Más Esto está empinado Menos mal Que hay sitios Aquí para descansar Y tal Estas no serán Las montañas Estas que se ven Ahí A lo lejos ¿No? Juraría que tenían Nieve Pero bueno Venga China Que tú puedes Creo que nunca He subido tan alto Yo recuerdo No Esas De ahí enfrente Vale Flour Jingyun Vale Pues ahí es donde Tengo que ir A ese punto Iba a subir más Tiene que haber algo Interesante ahí arriba Pero ya subiré Vamos a seguir Al bicho este Que le gusta Que le persigan ¿Será este La ciudad? ¿Dónde está La tienda de recuerdos? Estaría bien Aunque no veo Iconos No veo nada Te sigo bicho Guíame Ahí arriba Vale Sofisticado Cali del afortunado La estatua Me interesa Esta estatua Y a ver si tengo Para hacer alguna ofrenda Yo creo que sí Alguna tendré Bueno Alguna tengo seguro Pero no sé cuántas El mundo se abre Para aquellos de noble corazón Vale Pues hemos desbloqueado Toda la zona esta Y esto Creo que es aquí La ciudad ¿No? O es esta Bueno La ciudad Tiene que ser Todo esto A lo mejor Pues creo que es allí Hacia donde tengo que ir Vale Vamos a ponerle Yo creo El poder geo Al Al prota Imagino que aquí Se usará más Así que creo que Será útil Tenerlo Vale Hacemos ofrendas Consonancia con geo No termino de entender yo El poder geo este Pero bueno De todas formas Tengo a noel también Lo que pasa es que Como siempre está en expediciones Vale Vamos a mirar aquí Porque aquí he tenido que Completar algo En el manual del aventurero Este Visita las todas De los siete En el mar de las nubes ¿Qué más me queda? Asciende tres personajes A nivel 40 He ascendido a uno Que creo que es Filt Correcto Es Filt Vamos a ver si podemos Subir dos niveles A la china Me da igual Eso El exceso Vale Dos personajes Al 40 Y ahora habría que subir A este Me dará Son cinco niveles No creo que me dé Ni de coña me da Pero bueno Un par de niveles Vale Pues De momento Dos He subido Aquí Dos de tres Doce artefactos A nivel cuatro Me falta uno A ver Estuve subiendo Un artefacto De mierda A ver ¿Cuál puedo subir? Este ¿A qué nivel Está esto? A ver ¿A qué nivel Está esto? Nivel uno Vale A ver si tengo De dos estrellas Nivel cuatro Ya está Con eso me vale Recogemos este Y es que esto me va a dar Otras cien protogemas Bueno Me va a dar cien protogemas Que son las que quiero El cazador de las ruinas Que no sé quién es Esto ya lo haré Y esto Lo creo que Lo mataré rápido A ese Así que eso no es problema Tenemos a Nemoculus Por aquí Está en la montaña ¿En qué parte? No lo sé Pero en la montaña Está seguro Está por aquí Aquí abajo ¿Quién quiere pelear ahora? Hola Ese de la hostia Que se pega Muere seguro Vale ¿Hacia dónde Tenemos que ir? Quiero ir a la ciudad ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora Vale Un poquillo más Eh Quiero ir a la ciudad Y es por Por dónde estoy yendo Vamos Todo para abajo Primero Creo que es importante Desbloquear todos los puntos Y luego ya Ir explorando Poco a poco A Nemoculus Por aquí también Estos bichos Sí que es Bueno Yo creo que cogerlos En cuanto los ves ¿Qué está? Ahí arriba Estos bichos Los bichos Estos Los Selly Creo que se llaman Creo que esos sí Son recomendables Seguirlos En cuanto los ves No sé yo Si voy a poder ¿Cómo se sube ahí? A ver No quiero subirme Hasta arriba Del todo Pero hay que ganar Más altura Desde ahí no Podría saltar Desde aquí Y volar allí Creo que no Mierda Creo que es Bastante bajo A ver Por aquí La subida A ver No saltes Porque si no No llegas Esta parte Creo que Liyue Está ¿Cómo se dice La palabra tío? No me acuerdo Está ambientado En China Me parece A ver si puedo Ponerme aquí A descansar Que va a ser que no No llego Con un poco De suerte Aquí arriba Puedo descansar De milagro De todas formas Desde aquí Yo creo que ya Saltando Lo que pasa es que No tengo mucho ángulo ¿Dónde coño estaba el sitio? Bueno Vamos a subir un poco más ¿Cuánta distancia tenemos? Creo que puedo ir saltando Entonces Correcto Pero no veo el sitio Eh Anemoculus Por aquí A ver si va a ser Aquí arriba En vez de En vez de Arriba del techo Donde yo había dicho Aquí abajo Hay algo Un cofre Pero quieres apuntar Al cofre Puto oso Este oso Es tonto A ver oso Apunta bien ahora Al cofre Oye No lo está Ah si si vale Digo no lo está rompiendo Pues el Anemoculus En teoría Está aquí Es que Me da cosa bajar Y que luego Está aquí arriba Pero está justo aquí Donde estoy yo A ver Yo quería caer En el techo Pero no veo la casa No lo veo Lo mismo Bordea mucho ¿Estará por aquí abajo? No tiene pinta Y por este lado ¿Qué tenemos? Tenemos un punto De teletransporte Ahí creo Si es un punto De teletransporte Lo que pasa es que Esto me está diciendo Que me tire Hacia este lado Y realmente Me interesa más Tirarme hacia el otro Es que Si me tiro por aquí Bueno Tengo que bordear Pero tampoco es mucho ¿No? Que bordear No No veo al Al bichejo este Ya lo Ya lo buscaré Más adelante Porque ahora mismo No lo veo Eso es desafío O punto Este de aquí abajo O no es nada No Parece que no es nada Vale Liyue Pues mira Hemos llegado a la ciudad Vamos a pillar este punto Y para la ciudad Que vamos A ver si Podemos pillar Recuerdos Que diga En la tienda de recuerdos Y Oye ¿Puedo pedir misiones diarias Aquí también O no? En los dos Como yo os dije China Esta es la ciudad De la China Esta Pues a ver si puedo Pillar cosas En la tienda De recuerdos Porque tengo Bastantes insignias Geo De estas Me parece La ciudad Me gusta De hecho Me gusta más Que la de Montaz Y con las Con las insignias Pues podré Vamos a pillar El punto de teletransporte Este Teletransporte Este Creo que está arriba ¿No? Puedo Con las insignias Puedo comprar mejoras Para los personajes Y subirles de nivel Y a las armas Punto de teletransporte Vale ¿Dónde está La tienda De recuerdos Esa? Que raro No veo marcas No veo nada Leicae Mesera del pabellón Lui Aquí tiene la China La tienda Si no me equivoco En uno de estos sitios Bienvenido al pabellón Liuli ¿Cuántas personas Le acompañan? ¿Tiene una reserva? No ¿Siempre es necesario Hacer una reserva? Sí Disculpe las molestias Si desea comer Dentro del restaurante Le pedimos que haga una reserva Con tres meses De anticipación Me aseguraré De anotarlo ¿Te parece una larga espera De tres meses? Hay una capacidad limitada De clientes Que podemos recibir por día Así que La espera es larga Además Para tener la oportunidad De comer en el paraíso De la cocina De Li Tres meses No es demasiado Las personas Que vienen del pabellón Lui Lo hacen porque Les encanta probar La comida gourmet Cocinada Al estilo clásico De Li Todos tienen que esperar Su turno Incluso los ricos Y famosos Puede pedir comida Para llevar si quiere Pero se perderá El ambiente del restaurante Vamos Que no puedo entrar ¿No? Aquí tenemos La tienda de recuerdos No Era lo del diamante Si no me equivoco No era esta Nuestra tienda Joyas Mingxin Tiene una gran tradición Sin embargo Por el momento Solo tomamos pedidos Por adelantado Aún así También Tenemos otros artículos En nuestro inventario ¿Qué vendes? Gemas Y alguna cosa más Vale Necesitaba De estos Solo puedo comprar tres De esto también necesitaba No sé cuántos ¿Cuántas tengo? 178 Pues compro tres también Esto también lo necesitaba Compro tres Y no sé qué más necesitaba Esto no me llega Pero esto estaría bien ¿Eh? Moras Vale Creo que con esto A lo mejor ya tengo Para subir a un personaje A ver Para ascenderle Creo que era de arma ¿No? O de A ver A ver A ver A ver Espérate Creo que puedo ascender A la china No, no puedo Requiere rango aventura 25 ¿Vale? A ver Vamos por orden Este está a nivel 36 El arma ¿Lo puedo ascender? ¿Qué me falta? Insignia de recluta Bueno Pues este de momento no Pero eso lo consigo fácil A ver El arma de la china Vale Puedo ascenderla Es una mierda El arma este La verdad Pero bueno Bárbara La ascendemos a Bárbara A la cosa esta También Filtz Creo que Ya lo tenía Fortalecido ¿No? Requiere 25 A ver Que a ella Necesito otro Fragmento de azulejo De carabian Pero no puedo Comprar más De eso Así que nada Y necesito Diente de leche De lobo boreal Esto se compra en Mondad Que no hay Por cierto Ascendemos a Lisa A la mierda esta No sé si es rentable Ascender mierda Pero bueno A ver Amber Rango 25 Y la espada esta Necesito Dos de Bueno Otra insignia De estas Y dos De Mondad De esto Supongo que eso Se resetea A la tienda Y luego se podrán Ir comprando Más cosillas Gremio de aventureros Este es un recluta Comerciante ¿Qué vendes? Soy investigadora De la escuela De comercio De Liyue Para que lo entiendas Es muchísimo Es muchísimo más grande Que Mondad De hecho Mondad Comparado con esto Es una mierda Tiene la plaza La catedral Y poco más Aquí te pierdes Aquí tenemos Un restaurante One Min No pero ese no es el de la China Creo La forja Tal ¿Tenemos algún punto De teletransporte Más por la ciudad? Tenemos uno Aquí Vale Hay que ir Hacia Hacia allá Si no me equivoco ¿Por dónde? Aquí está Miral Pillamos el punto Quiero mirar El gremio de aventureros ¿Dónde estaba El gremio de aventureros? A ver Vamos a mirar Porque no sé Si me dan misiones Está un poquito Más hacia adelante No sé Si me dan Misiones diarias También Está aquí arriba Ah mira Y yo tenía Una carta Para esta Además Bienvenido Al gremio de aventureros Si Tengo una carta Ya se la daré Enviar a alguien A una expedición Vale Cuentan los mismos ¿No? O sea Los de Monda También Y los Las misiones diarias Igual Esto doy lo mismo Recompensas De rango de aventura No tengo que recoger Nada En el 23 Me van a dar Más resina Tal tal Bueno No está mal Pues bueno gente Yo creo que vamos a dejar Aquí el capítulo Hemos llegado a Liyue Por primera vez Bueno Hemos llegado a lo que es La ciudad de Liyue Porque en En el terreno de Liyue Ya había entrado y tal Pero lo que sea la ciudad Pues es la primera vez Para el siguiente capítulo Yo creo que A lo mejor me voy a mirar Estos puntos de teletransporte O intento pillar este De aquí Aunque no creo Seguro que Creo que hay una barrera aquí ¿No? Que no me va a dejar Bueno Eh Quítate esto Coño Aquí tenemos Dominio Gujun También me gustaría Hacer lo de La espiral del abismo A lo mejor lo hago Para el siguiente capítulo No lo sé Iré improvisando No sé muy bien Qué voy a hacer Así que Poco más gente Nos vemos en el próximo Está bien Llega No sé muy bien No sé No sé No sé